Saludos desde Labores y Punto, soy Susi y hoy vamos a ver otra forma de tejer el falso punto inglés Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés Como podéis ver este punto es totalmente reversible y queda un poco elástico Este punto se puede tejer de varias formas y hoy vamos a ver como tejer este punto repitiendo siempre las dos mismas vueltas Vamos a ver el paso a paso En la aguja he puesto un total de 11 puntos, tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 4 más 1 más 2 puntos de borde La lana que voy a utilizar, el fabricante recomienda gastar las agujas de 3 o 3,5 milímetros para tejerla Y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros Vamos a empezar a tejer la primera vuelta de nuestro dibujo El punto de borde en esta primera vuelta lo vamos a tejer del derecho Y a partir de ahora en el resto de las vueltas, este punto lo pasaremos sin tejer Vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos un punto de revés Y ahora tejemos 3 puntos de derecho Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos tengamos que hacer a lo largo de la aguja Vamos a seguir repitiendo el mismo dibujo hasta que nos falten 2 puntos por tejer Voy a volver a repetirlo Tejemos un punto del revés Y luego 3 puntos de derecho 1, 2 y 3 Una vez hayamos tejido el último dibujo nos quedarán 2 puntos en la aguja Y haremos lo siguiente El primer punto lo tejeremos del revés Y el último punto que es el punto de borde lo tejeremos del derecho Vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de nuestro dibujo El punto de borde lo pasamos sin tejer Ahora vamos a tejer un punto de derecho Y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir Tejemos un punto de derecho Luego tejemos un punto de revés Y por último tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 Este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos tejer a lo largo de la aguja Voy a volverlo a repetir Tejemos un punto de derecho Un punto de revés Y 2 puntos de derecho Una vez acabamos de tejer el último dibujo El punto de borde lo tejeremos del derecho Una vez acabamos de tejer la vuelta número 2 ya tenemos un dibujo completo A partir de ahora tenemos que repetir estas dos vueltas tantas veces como necesitemos hasta completar nuestra labor Como habéis podido ver este punto es muy sencillo de tejer Pero hay otra forma más sencilla de tejerlo En la descripción del vídeo tenéis el enlace donde podéis ver como tejer este mismo punto repitiendo siempre la misma vuelta Os invito a que lo veáis Seguro que os gusta Nos vemos en el próximo vídeo